Hola, buenos días, bienvenidos a la apertura con Alcoa, hoy es 20 de junio, son las 8 y 48 am. Como siempre vamos a tomar los espacios de trabajo que tenemos, revisamos, recuerden que este Excel se debe llenar los espacios en blanco, ponemos el código, el año, el mes y que la fecha esté correcta. Y aquí me está diciendo 20 de junio del 2023. Así que está correcto, vamos a mirar los datos que se tienen en velas de día, me ayudan para poder ir corroborando. Así es, velas de día, bolillo de top, tenemos 37.91, VARUN 32.75, EMMA 20, 35.33. Ok, perfecto, velas de hora. Vela de hora, tenemos. Bolillo de top, 36.20, VARUN 34.64, EMMA 20, 35.42. Correcto. 35.42, 35.42, 36.20, 64. Perfecto. Vamos a 30 minutos. Vamos a 30 minutos. Bolillo de top, 35.85, 34.66, EMMA 20, 35.25. Correcto. Correcto. Ok, 15 minutos. 15 minutos. Bolillo de top, 35.50. El VARUN 34.78, EMMA 20, 35.14. Correcto. 5 minutos. 5 minutos. Bolillo de top, 35.27, VARUN 34.93, EMMA 20, 35.10. Correcto. 35.90. 10. Perfecto. 2 minutos. ¿3 minutos? 3 minutos, no. 2 minutos. Sí, correcto. Vamos, 2 minutos. 2 minutos tenemos. Bolillo de top, 35.29. VARUN 34.90. EMMA 20, 35.10. Y 1 minuto. Correcto. 1 minuto tenemos. Bolillo de top, 35.28. VARUN 34.89. EMMA 20, 35.08. Ok, correcto. Ahora vamos a darle stock report. Y vamos a darle a actualizar los datos. Refrescamos. Y agregamos el 20 y quitamos el 12. Y tenemos efectivamente ya 86 centavos en velas de día. Ya disminuyendo el espacio de trabajo en velas de día, como lo había proyectado el maestro desde el jueves pasado. Vamos a compararlo con, vamos a compararlo con lo que nos envió el alumno, que nos ayudó. 86, 26, 20, 12, 06, 07 y 07 en este momento. Así que, vamos a enviar los datos al maestro. Actualización reciente. Copio. Envío. Y vamos a darle un recorte de este espacio también, para confrontarlo con los datos. Vamos a ver si me deja, ¿dónde lo puso, dónde lo puso? Uy, tiene que llegar también. A ver, acá está el gap. Está el gap. Ahí está. Control-C, control-V. Ahí lo confrontamos con los datos del alumno. Ok, entonces vamos a ir al trading. Vamos a revisar que se actualicen los datos. Ponemos la fecha de hoy. 20. Aquí están los espacios de trabajo. Vamos a revisar en velas de día, que se está teniendo en este momento. Voy a pegarle un minuto. El profesor mandó dos capturas. Vale, déjame, tomemos estos datos y ya revisamos lo que... Maestro Envío. Entonces, el máximo del día que tenemos es... 35.50. Ok, perfecto. El mínimo 34.55. ¿Y el precio actual está en...? 35.50. Estamos a 50 centavos del máximo y 45 centavos del mínimo. Correcto. Ahora vamos a calcular los niveles de sobrecompra y sobreventa. Vamos a revisar qué ha enviado el maestro hasta el momento. Uy, esto por qué apareció así tan largo. Ok, nos envía que estamos a 47 centavos de sobreventa. Eso fue a las 8 y 36. Nos enseña que en velas de hora, EMA 20, cruz de muerte a EMA 50. Ley de cuero, EMA 9, cruza EMA 20 en 36.10. Probabilidad de que el precio retroceda hasta ese nivel. Observe su cumplimiento. Estamos hablando de 36.10. Por favor, tracen una línea en 36.10 para que lo tengas presente en velas de hora. 36.10. 36.10. El aula 36.10. 36.10. Ok. Está a este nivel de acá. Vamos a ponerlo en una línea un poco más delgada. Una línea un poco más delgada. 36.10 con ley de cuero. Rango de negocio acumulado en postmarket. Observe que la ley de cuero, posible retroceso a 36.10 en gráfica de un día. Nivel comprometido casi imposible. Nivel comprometido casi imposible. EMA 3, cruzando EMA 9 en 30 minutos en sideline. Observen que en velas de 30 minutos tenemos nivel de sobreventa, ligeramente sobrevendido. En otras gráficas con y sin postmarket. Significa que el mercado puede reaccionar ligeramente un largo y después continuar swing a la baja. Estamos haciendo un descubrimiento de patrones. Este fue el último envío. Y creo que este fue el escenario que tuvimos el día jueves. Si no estoy mal. Que estábamos sobre... Muy sobre... Estábamos sobrevendidos. Que primero hicimos un largo y luego hicimos corto. Si, si, recuerdo. No sé si ese fue el nivel que tuvimos. Si. Así que vamos a revisar en velas de día todo lo que esté por encima de. Y por debajo de. Tenemos ya las parabólicas acercándose. Ya ingresaron a las bandas. Salen de la zona estándar. Que es fuera de las bandas. Mostrando que ya el swing. O el pullback. Está terminando. Y posible rotación de 3 contra 9 en velas de día. Así que todo lo que esté por encima de. ¿Qué nivel consideran de sobrecompra y sobre envío? Day-low. Tengo. Porque no tengo otro parámetro para abajo. O sea, para su nivel de sobrevendida. Vela de día. No sé si poner entre. El day-low. Y el precio actual. Pero no tengo otra. Si pongo entre el day-low. Y ema. Ema 3. Ahí ya mostró un nivel de sobreventa. Con el mínimo. Por ese rechazo. O sea, que se tiene que considerar. Yo tomaría también day-low. Y ema 3. Todo lo que esté por encima de ema 3. Venderlo. ¿Qué opina Aparra? Me parece bien. ¿Por ti, Guasa? Sí, sí. Ok. Vela es de una hora. Creo que aquí claramente está Bandas. Y también. Llegó a un ema 50. La vela actual. Pero rechaza. Así que. Escucho ideas. Voy a ir poniendo acá lo que estoy viendo. Para no sesgarlos. B, B, B. ¿Qué niveles considerarían ustedes? Day-low. También acá iría Day-low en vela de hora. Y ema 3. ¿Para? O puede ser banda y ema 3. Pues yo consideraría Day-low y ema 20. Bueno. Aquí todos estamos divergentes hoy. Day-low. Antes del Day-low tengo las bandas. Y tengo un mínimo superior anterior. Así que. Yo diría bandas. Por default. ¿Sí? Aquí tienes este mínimo. Si tengo un mínimo superior al anterior. O sea. No va a llegar a las bandas. Pero. Porque ya hay un mínimo superior. Por eso. Pero va a quedar. Va a quedar sobre vendida en las bandas. Sí. Donde llegue a las bandas. En velas de una hora va a quedar sobre vendida. Y está quedando sobre comprada en ema 9. En el área entre ema 9 y ema 20 solamente hubo un... No sé si se le puede decir un flush. Pero rechazó. Siempre que ha salido de ema 9 la han retrocedido. El negocio ha estado entre ema 9 y ema 3. Claro. Tomaría ema 9 porque fue la apertura de esta, de esta. Fueron estas anteriores también. Yo diría ema 9 y bandas. No sé qué opinan. ¿Para nivel de sobre compra? ¿Para nivel de sobre venta? Reventir a las bandas y sobre compra en ema 9. Sí. 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 Ese es el gap. O sea, el gap de negocio. Creo. Porque hubo un rechazo enorme. EMA 20 puede ser considerado el máximo del día. ¿Y el mínimo del día? El mínimo del día. Entonces no sé. No sé si la argumentación que les acabo de dar. La aprueban. Dime. ¿Qué dicen? Sí, sí. ¿Para? Yo apruebo. No sé. ¿Vos, Parra? Yo digo que ema 20 y bandas. Vale. Entonces tomemos entre ema 9 y ema 20. Para el desempate. ¿Les parece? Correcto. ¿Para? Sí, está bien. Vale. Más promedio. Regálenme los números. Ahí te digo. Aperturó la siguiente obra. ¿Ema 9 vale 35, 14? Sí. Correcto. Ema 20, 35, 38. Correcto. 35, 36. 35, 26. Que es prácticamente la apertura. ¿Ok? Vamos a buscar que ayuden temporalidades inferiores. Bueno, estamos en 1, 2, 3, con retrocesos a Ema 20. Esta vela positiva. Hace una hora y media. Así que, ¿qué niveles considerarían ustedes? En vela, ¿de cuánto ahora, de media hora? 30 minutos estamos. 30 minutos. Escucho. También tomaría de Ema 20 y las bandas. Eso es lo que acabó de poner, Hortigosa. Sí, estaba mirando justamente que es, como es un upturn, retroceso a Ema 20 y las bandas. Estamos dentro de ese rango que había puesto el maestro de 34, 94, 35, 15. En vela de media hora. Entonces, ¿cuáles son los dos niveles que tú irías? Yo iría entre el nivel de sobreventa, las bandas y el... Sí, y Ema 9. Ema 3, perdón. Lo que está haciendo ahora. Entonces, Hortigosa ya puso Ema 3 acá, Parra. No sé si dices tomar Ema 9. Entre lo que nosotros estamos diciendo y lo que Hortigosa está viendo. Entre el promedio de nosotros dos y el de Hortigosa está Ema 9. No, pues es la mitad. Ajá. Es el nivel de sobreventa. Bueno, tomemos los dos entonces. Ema 20 y Ema 9 una vez más. A ver, si se puede, te doy un poco de acá. Otra vez, regálenme los números. Ema 9, 35, 08. Ema 20, 35, 22. Correcto. 35, 15. Ok. Es donde justo tiene el maestro ahí. 35, 15 había puesto hoy en la mañana. Vale. Vamos entonces a 15 minutos. Aquí ya está muy claro lo que son bandas. Eso no sé discutir. Ahí las tenemos. Sí. 34, 85. Y todo lo que esté por encima de, lo vendo. Ema 20. Ema 20. 35, 15 volvemos, creo. Ok. Vayan regresando. Es 35, 12. 35. Sí, Ema 20. Pongamos el valor de Ema 20 es 35, 12, como dicen. Ok. Y las bandas de Baron 34, 85 pusiste. Sí. Revisen, por favor, 5 minutos. Ok. 5 minutos tenemos, sí. Bandas. Bandas y Ema 20. Banda y Ema 20. Acá, sí, lo que va a ser en suplementar las bandas en nivel de sobrecompras es de más 50. También bandas de Ema 20. También bandas Ema 20. ¿Y usted de acuerdo? Sí, sí, porque hay un cruce ya de Ema 3 contra el 1. De 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Con la votación de Proven. Ahora, se está discutiendo el nivel de sobreventa. Tengo este mínimo, 34, 72. ¿Y el Day Love? Y tengo bandas. El Day Love pasó a las 4 de la mañana. 5 y 50. Tengo que tomar este mínimo más reciente. 34, 71. Parra, ¿qué opinan? Entre ese mínimo y las bandas, un promedio. Va a haber una rotación en 5 minutos. ¿Por qué estoy discutiendo esto? Porque ya estoy en las bandas. Y Ema 3 se puede pegar a ver las bandas y me va a tomar un rally. Pues ya está, pues sí, pero ya está sobreventido. Ok. Ortigosa, ¿cuál tomaría? Estás calculando la sobreventa, no dónde estás. Eso es lo que nos dice el maestro siempre. Claro. Ortigosa. Que ya estés sobrevendido no significa que le tienes que bajar más el nivel. O sea, tú estás calculando a dónde está sobrevendido, dónde está sobrecomprado. No en dónde está el precio. Ok. Yo tengo acá las bandas también, entonces. Ortigosa, ¿aprueba bandas? Bandas y Day Love, porque eso, por más que fue a la madrugada, fueron 3,000 acciones, ¿no es que fueron 2? No, pero ese Day Love está muy atrás, demasiado atrás. Hay otro que es a las 8 y 05. Ok, vamos a las bandas, entonces. Mínimo, o sea, las bandas, está bien. Vamos a ver qué nos dicen las últimas dos temporalidades. 5 minutos y acuerden que también estamos discutiendo acá por un rango de 6 centavos de trabajo, uno ahí tampoco. Sí, sí, sí. 34.89 bandas. Y esto sube a 34.71 el nivel de sobrevendida y 35.20 la sobrecompra. Estamos hablando de el mínimo de las 8 y 5 de la mañana contra de más 50 en lo que son velas de 5 minutos. Coincide lo que estamos calculando con el mínimo de las 8 y 5 de la mañana y de más 50 en velas de 5 minutos. Ok, perfecto. Vamos a velas de 2 minutos. Bueno, aquí no se discute bandas. Ahí está claro. Está dando espacio. 34.82. Y todo lo que esté por encima de. Son velas de 2 minutos. Propongo de más 50. No sé qué dicen ustedes. A mí me parece bien de más 50. Ortigosa. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, E-50 Iván. Ok, pero dame el número de más 50. De más 50, 35.17. Correcto. Y las bandas 34.82. Ok, vamos a... Correcto. Un minuto. Vuelve y juega bandas. Ahí está. 34.81. Sí. Y... 35.25 banda a banda, ¿no? No, tocaría. Yo estoy de acuerdo con E-50 de nuevo. No, E-50. Perdón, E-50. Igual. Que suplementa la banda. 35.3. Correcto. Sería 35.19. E-50. Sí, 35.3. Perfecto. A ver, este es un rango... A ver, si del precio actual a E-20, estamos hablando de 11 centavos, y a E-50, estamos hablando de 21 centavos. Y es prácticamente lo que se está luchando en 30 minutos, o sea, que no me incomoda poner estos dos números. Quedaría 34.74. Que es... Bueno, sigue coincidiendo con el mínimo de las 8.02 de la mañana, que fueron 1.600 acciones. Contra 35.19. Y en velas de horas, esto quedaría ese mínimo. Ahí ya he hecho ya un rango, un soporte, un rechazo. El mínimo del día anterior fue 34.79. Estamos calculando 7.4. Me parece muy válido. Y el nivel de sobrecomprada está casi en un EMA-90 en una hora, y en un EMA-20 en 30 minutos. Así que me parece muy buen cálculo. Actualicemos el precio, 34.92. 34.92. Son las 9 y 10 de la mañana. 9 y 10. Acuérdeme, por favor, volver a enviar esto a las 9 y 27. Y 27. 9 y 10. De la mañana. Seguimos cayendo. El precio se actualiza a 34.90. Por favor, me dicen qué cantidad de acciones se movieron ahí en esa última vela. Veo que fue importante. 1.700 acciones. Bueno, 1.700 acciones, 34.90 el precio en este momento. Vamos a enviar estos datos. A ver, vamos a chequear bien, sí. Ok. Y vamos a revisar las actualizaciones que nos envía el maestro en este momento. Nos dice, en gráficos de un día, la ley de cuero. Luego nos envía rotación en 30 minutos de 3 contra 9. Observen, en vela de 30 minutos tenemos un nivel de sobreventa, ligeramente sobrevendido, entre gráficos y sin postmarket. Significa que el mercado puede reaccionar ligeramente largo, esto ya lo habíamos leído. Luego nos enseña que en 15 minutos tenemos EMA 9 contra EMA 20, cruz de muerte. EMA 50 contra EMA 200, cruz de muerte. Y EMA 3 contra EMA 9, rotación negativa en 15 minutos. Rango del día, 35.48 contra 34.59. 34.59, él está un poco más abajo. Dupliquen por favor las líneas. Los siguientes niveles abajo, 35.59. Y duplicamos acá nuevamente, contra 35.48. Ahí está, los rangos que él está mostrando en este momento. 15 velas, vamos a poner 15 velas. Ahí. 15 velas. Luego nos dice EMA 9, en 5 minutos, EMA 9, rotación negativamente a EMA 20. Ley de cuero, 35. No, aquí fueron como 35.10. En 5 minutos, EMA 3, rotación negativa contra EMA 9. Mercado reaccionando a la sobreventa dentro de las bandas. Rango del día. 35.59 contra 35.48. Este es el rango que está calculando el maestro. Está analizando gráficas de 5 minutos. Ahí está. Ahora nos dice... Está poniendo los máximos y los mínimos. Fíjate dónde están, del máximo, ese que fue a la mañana. Luego muestra EMA 9, rotación negativa, EMA 3 contra EMA 9, rotación negativa, en velas de un minuto. Rango máximo del día, con postmarket, 35.48. Y primer swing, largo, nivel de sobrecompra, EMA 50, en velas de 5, 15 y 30 minutos, promediando 35.33. Hay que saber. Entonces vamos a largo. Los primeros 30 minutos. Perdón. En la apertura vamos primero a un swing en largo. Tenemos que tener claro eso. Igualizando el precio, 34.95. No sé si quieran agregar algo más. Parra, si puedes hacer la narrativa de lo que están viendo en cada temporalidad, matizando las ideas que nos están viendo el maestro. Como estábamos comentando, bueno, ahí en 30 minutos que tenemos la rotación de 20 contra 200. Ya tenemos la confirmación de 3 contra 9, tercera vela. Entonces, yo todavía veo como que todavía podemos caer, buscar mínimos en la apertura para después hacer un swing de largo. Dependiendo también, va a depender mucho como abra, si abre un open gap up o down. Ok, puedes decir lo que estamos teniendo en cada temporalidad. Yo lo voy mostrando acá, por favor. En una hora tenemos una continuidad de la rotación de 3 contra 9. Estamos teniendo rechazos ahí en EMA 9 y contra las bandas. En 30 minutos tenemos el downtrend, a excepción que hizo un retroceso a EMA 20, pero seguimos continuando hacia abajo entre EMA 9 y bandas. En 15 minutos tenemos la rotación de 50 contra 200 y también un retroceso exclusivo a EMA 20. Hubo flash que tocaron EMA 50 y EMA 200, pero rápidamente fue rechazada. También tenemos ya la confirmación de 3 contra 9, 3 velas. Tenemos el rango de negocio entre las Bollingers muy contraído. En 15 minutos, que es donde veo la diferencia entre los otros tiempos. Tenemos muy poco espacio. Eso nos indica que los promedios se están juntando todos. Y eso va a permitir una vela inteligente. Hay que tener pendiente 15 minutos para una vela guía. En 5 minutos, estamos todos muy contraídos. Igual, downtrend, retrocesos a EMA 20. 2 minutos. Misma historia. Downtrend, retroceso entre EMA 20 y EMA 50. Y un minuto igual. Ok, muchas gracias. Aquí un minuto igual. ¿Estamos ahí? Sí, profesor. ¿Quién está? Bueno, yo quiero decirle, yo estoy atrasado con la plata. Estamos a 20 de junio. Nos queda esta semana cuatro días. Vamos a ver. Cuatro días. 20, 21, 22 y 23. Y después nos queda la semana que viene. Siguiente. Yo necesito ser hoy 7.500 dólares. Tienen que haber. Trujillo. Reduce ese ruido. Ya debes dejar de grabar. ¿Tú estás grabando la sesión de prepararse para la apertura? Ya suspende eso y busca una nueva grabación. No, no quiero, no quiero que unas esta parte y que la gente vea la primera parte y se agoten y se extenúen. A los 15 minutos apagan y dejan de ver lo más importante. Habíamos quedado que teníamos que hacerlo así. La parte de la apertura independiente a la parte del estudio para la apertura. Gracias. Gracias.